Tu vida vive con alegría. Escucha Radio Católica todos los días. Visítanos en www.virgendeguadalupe1380.com Virgen de Guadalupe Miria presenta su programa Algo sobre nosotros Un espacio de información y formación De reflexión y acción Algo sobre nosotros Un espacio sobre ti Nuestra fe Sobre mí Nuestra comunidad Hola amigos, ¿qué tal? Muy buen día. Me da muchísimo gusto saludarles y darles la bienvenida. Espero que estén ustedes muy bien. San lunes. ¿Qué tal? San lunes. Bueno, pero de manera especial, si ustedes me disculpan, es un lunes, sí. Pero además es día de San Bartolomeo o San Natanael, como algunos le conocen San Natanael. Así que hoy en el programa estaremos tratando de conocer un poquito más de San Natanael. Y además presiona el link y entra el programa. Porque lo que también vamos a hacer es rezar. Rezar y pedir su intercesión en esta mañana. ¿Sabes por qué? Porque se dice que es el patrón para aquellos que sufren crisis nerviosas. Así que, pues por todo lo que estamos viviendo ahorita, creo que todos estamos sufriendo una crisis nerviosa. ¿A poco o no? Bueno, pues, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? Además, muy animado, muy animado. Mira, yo te insisto, presiona un link. Hola, ¿quién está por allá? Marta. ¡Ah, Soy Lita! ¡Hola! Gusto en verte, Soy Lita. Bendecida, bendito Dios, al fin me pude conectar. Bueno, mira, es que yo todo el tiempo estoy buscando los medios para estar enlazando y estar en contacto con nuestra gente. Y qué bueno que entraste, estás entrando al programa en vivo. Y el día de hoy, Soy Lita, lo queremos dedicar a San Natanael. Vamos a rezarle a San Natanael y a pedirles tu intercesión. Pero dime, ¿cómo estás tú? ¿Ahorita estoy en mi casa? Ajá. ¿Pero has estado bien? Ajá. Qué bueno. ¿Quieres saludar al auditorio que te está escuchando y que estás viendo también? Soy Lita, ¿me oyes? Ándeme. Sí, ya oigo otra vez. Ok, perfecto. Que si quieres saludar al auditorio que te está escuchando y te está viendo. Pues les damos los buenos días y que tengan una muy bendecida semana. Que el Señor los siga protegiendo y todos cuidarnos unos a los otros para seguir adelante. Sin duda alguna, sin duda alguna. María de Jesús Fernández, ya se está uniendo. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto, de verdad, que te estén uniendo a esta transmisión. Yolanda Limón ya se está sumando también. Me da muchísimo gusto que se estén sumando a esta transmisión. Y bueno, antes de nada, yo quiero agradecer, por supuesto, de muchos años. Nuestro amigo, que con tu tiempo, con tu conocimiento, con tu estrella, con tu amor, con este pasado fin de semana, hicieron posible que hubiéramos dado un sábado de servicios, un sábado de batal, un sábado también de... Bueno, muchísimas gracias a quienes nos apoyaron a... No, 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 ahí no, a través de la... Bueno, la gente en la coordinación, estuvo por ahí, Marta, un libro, las mujeres secretarias, Yanel Limón, Reina Chacol, María Coprón. Bueno, seguramente, como siempre, voy a olvidar a algún hombre y no quiero así. Entonces, a todos los que hayan estado en contacto, que hayan participado, muchas gracias. Y por ahí, ¿quién está? ¿Eres en mi casa? ¿Dónde? Hola. ¿Cómo? ¿Cómo te llamas, chiquita? Dile al auditorio. ¿Te gusta ver? Bueno, saluda al auditorio que te está viendo. Quizás que te bajale a tu video o en cuanto empiece el tema, poner en silencio, poner en luz para que no te escuche mucho ruido en la transmisión, por cualquiera que te están viendo a través de la radio, ¿ok? Elizabeth, ¿cómo estás? Elizabeth, ¿me escuchas? ¿Cómo estás, chiquita? No, no estoy. Sí, te oigo muy bien, Elizabeth, ella está tratando. ¿Ella no sabe que ya lo estamos viendo? ¿O sí ya te dice cuenta que te estamos viendo, Elizabeth? Escucho muy fuerte, no sé si lo estamos viendo, pero estoy escuchando mucho ruido. Muy bien, no te preocupes, no te preocupes. No veo lo que están diciendo. Ok, estamos tratando de lanzar a varias personas y ahí vamos, ahí vamos, lo vamos haciendo muy bien. Bueno, pero también estoy muy contenta, solita, y te vamos a necesitar mucho porque tenemos muchas llamadas pendientes de Elizabeth, porque, miren, a veces ustedes alcanzan a ver, no estoy en cabina, estoy fuera de cabina, ya tiene la tóngula en cabina, no sé si la pueda comer, pero vamos a disculparlo porque está haciendo un esfuerzo de la transmisión, pero todo esto que ustedes ven es justamente personas que se han fumado a la ruta o a la ruta. Bueno, soy una experta apoyando esta fundación, y déjame, solita, decirte, hija de Gómez, gracias a Celia Hernández, gracias también a nuestra amiga Silvia Pérez, gracias a Jorge Reyes, aquí está tu boleto, Jorge, Yaniku Nadapuchi, Yaniku, aquí está tu boleto, Lizeth López, aquí está tu boleto, aquí los tengo ya, y probablemente mañana que vaya a cabina, vean que los meto en la tóngula. Lizeth López, ya la mencioné, Angie Cabajos, aquí está tu boleto, muchas, muchas, muchas gracias, Angie, Angie, Lizeth, Angie, que va muy bien, Lizeth, bueno, Lizeth, Lizeth, Alejandra González, aquí está tu boleto, muchas gracias, tengo por aquí, ay Dios mío, muchas de Lizeth, muchas de Angie, también aquí está Bárbara Romero, aquí está tu boleto también, y el sábado las personas por sí mismas estuvieron metiendo tus boletos allá en la tóngula en el bajar, y además a todos los que participaron, las empresarias sin costo alguno, sin donativo alguno, les estuvieron dejando regalitos, hola, te extrañamos, chica, ay, nada más me hace así la boca, bueno, pero saliendo de este programa, soyita, te enlazo, te hablo, para que nos pongamos de acuerdo, porque tenemos algunas llamaditas, que queremos pedirte en los aniversarios, ¿sale? seguro que sí, avísenme cuándo, yo estoy lista, gracias, Marta Cifuentes, por ahí andaba también el martes, muchísimas gracias, bueno, vamos a empezar a conocer un poquito de San Natanael, María de Jesús, Noemí, hola, buenos días, feliz comienzo de semana, Crudecita, güerita, hola, buenos días, y súmese amigos, porque vamos a rezar, vamos a pedirle a San Natanael, que nos ayude, en estos periodos de crisis, y poniendo particularmente, en oración, a aquellas personas, que a lo mejor, tú sabes, y tienes en tu corazón, que pudieran tener, alguna crisis nerviosa, hoy, de manera particular, le vamos a pedir a San Natanael, que nos ayude, en tu intercesión, por ello, por ellos, y a todos, como siempre, lo hemos estado haciendo, a todos aquellos, que están enfermitos de COVID, yo, este fin de semana, tuve la oportunidad, de saludar a nuestra amiga Norma, Norma, que fue reciente, perdida a su papi solita, tú le conoces, yo, nunca te llegan, le de cuenta, si, le damos los más sentidos, pésame, si, que el señor le dé fuerzas, porque es todo lo que se necesita, para pasar eso, gracias, mira, sin querer solita, tú estás haciendo el programa conmigo, a ratos te besen en Facebook, ok, muchas gracias, solita, miren, quién la iba a decir, si yo le pregunto, solita hubiera dicho, no, miren, agarramos de sorpresa, y ahí está en la pantalla, haciendo el programa conmigo, muy bien, bueno, pues vamos a rezar también con todo esto, pero primero, ¿quién es Sanatanael? ¿Quién es Sanatanael? A lo mejor, donita, escuchado, yo te invito, amigo, amiga, que me estás viendo, y que me estás escuchando, el 12 de septiembre es la gripa, nos queda poco tiempo, hay que poner el nombre en la tómbola, 833-88-30-09, y también, perdón, todavía nos faltan 40 y media del manto de la vida, que tú puedes mandarnos las estrellas, pero bueno, 833-88-30-09, Martita Gamboa, que está en otro sitio, nos va a decir los nombres, nos va a avisar de los nombres de las personas, que durante este programa, estén apoyando, y queriendo recibir, encomendarse a la gripa, en esta gripa del 12 de septiembre, por este enero, así que, si tú presionas en mí, estás como sola, dentro del programa, y estamos haciendo el programa juntos, y hoy, de manera especial, vamos a pedir la oración, de San Bartolomero, para aquellos que sufren crisis nerviosa, ¿quién no ha estado, en una crisis nerviosa? Bueno, déjame decirte, quién es San Bartolomero, y si tienen, díble la mano, papel y gratis, ya lo saben, esta es la manera, en la que yo siempre, realizo los programas, así que prepárense, bueno, San Bartolomero, es también conocido, como, San Martanael, Marta y Fuentes, gracias, por esta estrella, que nos mandaste, muchas gracias, ya les voy a presentar, la imagen, con los nombres, cada estrella del manto, es un hombre del templo, falta como, no, no, la verdad, es que todo el tiempo, pues tenemos 40, pero son muchas, las estrellas, bueno, San Bartolomero, es un apóstol, también conocido, como Sanatanael, Sanatanael, ese Sanatanael, de Cana, a Juan Galileo, fue uno, de los otros, de Jesús, y aparezco, en el Evangelio, de San Juan, cuando es presentado, a Jesús, por el apóstol Felipe, tú, has seguramente, abierto el Evangelio, de San Juan, en el capítulo 1, del capítulo 40, 30 y 51, Solita, si tienes tu Biblia, y ya que estás aquí, Ándale, aquí van a hacer este programa, Torna Trejo, ¿cómo estás? O Víctor, ambos, ya que los dos, son uno solo, un besito, para ti, por este, muy bonito, testimonio, el noticiero, favor de compartir, el viernes pasado, y este viernes, vamos a seguir adelante, Estelita, Gasta, hola, María de Jesús, escucha ruidos, sí, chica, porque estamos, transmitiendo de muchos lados, y tengo la impresión, a ver, ya se me fue la voz, sí, si le quito el ruido, quito un poco, entonces, voy a tratar, estoy tratando de arreglarlo, esto no es, no es, no es, mira, entonces, me da miedo mover algo, que lo quite totalmente, que lo quite totalmente, el suelo, pero, espero que, me tengan paciencia, bueno, pues, entonces, si ustedes van solitas, vete al evangelio, de San Juan, en el primer capítulo, capítulo 1, versículo 43 al 51, versículo 43 al 51, espero que haya bajado un poquito, el ruido que ustedes escultaban, tú me dices cuando estés lista, soy lita, ok, ok, San Juan, capítulo 1, 38, 30, 0, 9, amigos, más boletos para la tómbola, 12 de septiembre, 12 de septiembre, nos quedan pocos días, pocos días, y esto nos ayuda mucho en estas misiones, y los que se van a registrar a la munición de octubre, también manden su texto, tú dime, Solita, ok, ¿qué versículo? 43 al 51, Sí, ya lo tengo, al día siguiente, Jesús resolvió, partir hacia Galilea, se encontró con Felipe, y le dije, y le dijo, sígueme, Felipe era de Baxaidea, el pueblo de Andrés, y de Pedro, Felipe se encontró con Natanael, y le dijo, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés, en la ley, y también los profetas, es Jesús, el hijo de José de Nazaret, Natanael le replicó, pero qué cosa buena puede salir de Nazaret, Felipe le contestó, ven y verás, cuando Natanael llegaba a donde Jesús, este le dijo, le dijo de él, ahí viene un verdadero israelita, de corazón sencillo, Natanael se preguntó, ¿de cuándo, de cuándo acá me conoces? Jesús le respondió, antes que Felipe te llamara, antes, cuando estabas bajo la higuera, ahí te conocí, Natanael exclamó, maestro, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel, Jesús le dijo, tú crees, porque te lo he dicho, te vi bajo la higuera, verás cosas mayores, que estas, en verdad les digo, ustedes, verán los cielos abiertos, y a los ángeles de Dios, subiendo y bajando, sobre el hijo del hombre, palabra de Dios, canaván, no señor, eso, hasta ahí es, bueno, ahí vemos, a Natanael, ¿cierto? hay un chaparejo, a Natanael, a él le adquirió, muchos milagros, muchos milagros, fue martirizado, en Armenia, fue decapitado, fue de soñado, vivo, y se dice, que también es el patrón, de carniceros, de fabricantes, de libros, de zapateros, de sandras, de mercaderes, y, particularmente, lo que hoy, queremos compartir contigo, es que también se dice, que es patrón, y que se invoca, para aquellos desórdenes, de tipo nervioso, en algunas ocasiones, hay personas, que ya me habían preguntado, ¿conoces algún santo, que tenga que ver, con las enfermedades nerviosas? Bueno, aquí está la respuesta, justamente, hola Estela, hola Prudencita, dice, buenos días, a todos los que están ahí, que tengan bendecido día, hola Margarita, María de Jesús, dice, te alabamos Señor, muchas gracias, gracias, ah, bueno, aquí, te me encomiendo, sus oraciones, ya que soy muy nerviosa, y estresante, para que el santo de hoy, me ayude, por mi familia, por todos los enfermos, de COVID-19, y por el eterno descanso, de mi primo Enrique, que falleció, por esta causa, que pena, güerita, de verdad, nuestras condolencias, para ti, y vamos a pedir, esperando, que te ayude, el santo del día de hoy, para esos problemitas, ese nerviosismo, que a veces, sentimos, bueno, comúnmente, se conoce, como Natanael, él nació, en Cana de Galilea, él conoció, al Señor Jesús, por intermedio, del apóstol Felipe, que se representó, muy cerca, de Jordán, y el Señor, lo llamó, para que le tigiese, y que fuese, uno más, de que doce discípulos, bueno, ya después, durante la asentión, del Señor, se dice, que predicó, el Evangelio, en la India, donde, ahí, fue coronado, en el martirio, hola, César Hernández, hace un momento, estábamos hablando, de ti, muchas gracias, por todo tu apoyo, después, de la venida, del Espíritu Santo, en el momento, diría, de Pentecostés, cayó, por suerte, los santos apóstoles, Bartolomé, Felipe, a predicar, el Evangelio, en Siria, y en Asia Menos, y en su predicación, viajaron, a través, de diferentes ciudades, y luego, se reunieron, otra vez, fue el apóstol, Felipe, quien lo lleva, a encontrar, a Jesús, San Bartolomé, como dijimos, es la misma persona, de Natanael, cuyo presencia, está en este Evangelio, que Solita, nos acaba de leer, el Evangelio, de San Juan, ¿y cómo sabemos, que era de Natanael, qué nos dice, el Evangelio, de San Juan, en el capítulo, veintiuno, en el versículo, dos, a ver si Florita, nos los puede leer, capítulo, veintiuno, versículo, dos, qué dice, por ahí, este Evangelio, hola María Espinosa, ¿cómo estás? Solita, tú nos dices, cuando estés lista, San Juan, capítulo, veintiuno, versículo, dos, a ver si, no lo puedes leer, Solita, estoy listo, que nos lo quiera leer, pero Solita, ya tiene la Biblia, para leernos, las citas, que estamos diciendo, hoy por la mañana, ok, dice, entonces, vamos a explicar, estaban reunidos, Simón, Pedro, Tomás, el gemelo, Natanael, de Caná, de Galilea, los hijos, los hijos de Cebedeo, y otros dos discípulos, no va a ser capítulo dos, ¿verdad? Sí, 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 ahí dijiste, de Caná de Galilea, de Caná de Galilea, que de ahí, nuestro protagonista, en el día de hoy, los hechos de los apóstoles, también te mencionan, la presencia, de San Marcos, de hoy, estamos viendo, su presencia, en las palabras escrituras, particularmente, en Pentecostés, miren, si ustedes ven la imagen, ahí está, Adrián, gracias, nos acaban de poner, la imagen, del cuadro, Guadalufano, lo estoy viendo, ahorita, y yo en pantalla, y que está la tóngola, ay, cómo no, me digan, y es para que él, nos hiciera el favor, de ponernos en la tóngola, de todas maneras, lo hice la mención, que al ratito, lo ponemos, pero miren al frente, el tamaño, es como, dijimos, cuarenta y tantas pulgadas, la imagen, Guadalufana, de esa rifa, del 12 de septiembre, que es una fiesta mariana, también, observen, allá al frente, ahí está, alrededor, tiene como, un marco de espejo, esa es la imagen, que puede ser tuya, por supuesto que sí, buenos días, señora Gloria, todos en cabina, yo pongo en manos, de nuestro santo, de hoy, a mi hija Andrea, que se pone, muy, muy nerviosa, y estresada, por cualquier cosa, especialmente, cuando se trata, de su escuela, para que, San Bartolomé, le ayude, a tomar, las cosas, con calma, bueno, pues entonces, ya tenemos, algunas personitas, que vamos a encomendar, tú, con tu nombre, o de aquella persona, que creas, que, le falta la intercesión, la ayuda del santo, porque es una persona, con algún descontrol, nervioso, muy bien, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo, uno, a ver, Solita, me va a ayudar, también, capítulo, uno, versículo, trece, va a aparecer, también, San Bartolomé, o Natanael, en las Sagradas Escrituras, y hoy, la Providencia, me trajo, un asistente, de lujo, yo siempre, que me estoy quejando, bueno, quien te ayuda, miren, hoy me llegó, un asistente de lujo, y no lo teníamos planeado, ¿verdad, Solita? No, fue, fue, fue una, fue una, nunca puedo encontrar, nunca puedo entrar, ya, ¿viste? Dios, se lo dejó, reservado, Hechos de los Apóstoles, capítulo, uno, versículo, tres, dice así, y llegando a la ciudad, subieron, a las habitaciones superiores, donde se alojaban, eran, Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, Santiago de, Alfeo, Simón, el, el que fue de Celotes, Judas, hermano de Santiago, eso es todo, y Judas. Digo una cosa, Solita, y tú, amigos del auditorio, María de Jesús, Celia Hernández, Margarita, ¿ya se habían pecatado, de que ahí estaba, San Bartolomé, o se habían pecatado, de esa figura, como el patrón, o de los retornos, de los nerviosos, ¿no sabías, Solita? Yo nunca había sabido eso, hasta ahorita, lo estoy aprendiendo, bendito Dios. Sí, exacto, hay veces que hay, momentos, personajes, en las palabras de la escritura, que no ponemos gran atención, pero por eso es importante, y todo, particularmente, este personaje, está ahí, de trito, en las sagradas escrituras, a ver, César Hernández, María Espinoza, de gusto, que alguno de ustedes, no sabía, y esta información, te está ayudando, acuérdense, y vuelvo a poner, yo los deditos, y ustedes pongan los deditos, y esta información, te está ayudando. Bueno, porque en la tradición, después de la sesión, dijimos, el jefe a la India, Felipe dice, a San Bartolomeo, que han encontrado, este Mesías, esperado, Natanael, al principio, dudó, al saber, que se trataba, de Jesús, en Nazaret, pero aquí hay una frase, que a mí me gusta, y que yo, esta frase, la tomé, como un lema, en una de mis peregrinaciones, a Tierra Santa, ven, y verás, ven, y verás, que está en el versículo, cuarenta y seis, entonces, es cuando se da, este encuentro, entre Jesús, nuestro Señor, y Natanael, Natanael, que fue, el evangelio, que hace un momento, solita, nos sirve el favor de él, bueno, el corazón, de San Bartolomeo, de un apóstol, se conmovió, con las palabras, de Jesús, él se siente, comprendido, él entiende, este hombre, lo sabe todo, este hombre, me conoce, este hombre, está familiarizado, con mi vida, por tanto, yo puedo confiar, en este hombre, y aquí voy a hacer, un paréntesis, amigos del auditorio, porque, así como le pasó, a San Bartolomeo, muchas veces, y yo no dudo, que, le pasaría, por ejemplo, a nuestra querida, a la, ¿cómo se llama, esta mujer, que fue al pozo, a tomar, el agua, la recuerda, que es uno, de los pasajes, a ver, ¿quién se acuerda, de este pasaje, cómo la conocemos, espiritualidad, ¿te acuerdas? Bueno, recuerden, la mujer, con la que tiene un diálogo, con nuestro señor, y entonces, le dice, ella ha encontrado, al Mesías, voy a decirle, a mi esposo, o al hombre, y le dice el señor, no, no, ese no es tampoco, tu esposo, recuerden, este diálogo, sí, dice Solita, sí, bueno, pues, el señor, nos conoce, el señor, sabe, quiénes somos, está familiarizado, con nuestro corazón, con nuestra vida, con nosotros, así como con ella, como con Natanael, seguramente, nosotros, pudiéramos decir, Jesús, me conoce, Jesús, me conoce, por eso, yo puedo, confiar en él, Noemí, ya me dio el nombre, muy bien, Noemí, bravo, la mujer, amarita, muy bien, exacto, la samaritana, bueno, el señor, reveló, reveló, lo que había, en su corazón, lo que había, ha sido, vida, bueno, el señor, también, en ocasiones, nos revela, nuestra vida, muy bien, Margarita, la samaritana, muy bien, dice María de Jesús, yo ya había, escuchado, de San Bartolomé, pero no sabía, que era el patrón, también, de Tarnicero, y que le podíamos pedir, cuando nos sentimos, nerviosos, entre los tantos, con amigos, que nos ayuda, a lo largo, de nuestra vida, pero en ocasiones, nos olvida, lo importante, que son, y la gracia, que Dios nos da, a través de nosotros, bueno, entonces, en ese hermoso, encuentro, San Bartolomé, el apóstol, se da cuenta, de que Jesús, nuestro señor, había leído, su corazón, mientras, él se encontraba, abajo, de la aldea, se acuerdan, cuando le dijo, maestro, y yo no, y le dijo, tú eres, el hijo de Dios, el rey de Israel, y desde ese momento, Natanael, llegaría a ser, uno, de los discípulos, del Señor, llegaría a ser, uno, de los discípulos, del Señor, bueno, San Bartolomé, dio muchas cosas, muy grandes, fue uno de aquellos, Jesús, también se apareció, en la orilla, del mar, de Tiberiades, después de la resurrección, cuando habían estado pescando, toda la noche, sin éxito, y por la mañana, vieron a alguien parado, en la orilla, aunque nadie, sabían y reconocian, que era Jesús, y luego, nuestro Señor, les dijo, que estaban la fe, otra vez, cuando trajeron, el barco, de la orilla, y se encontraron, con un fuego ardiendo, y con algunos peces, y con alguno, algún pan, y que Jesús, les pidió, que trajeran, esos peces, que habían capturado, y que los olvidó, los invitó, a venir, a comer, de su comida, ahí estaban, ahí estaban, esa, se, apareció, según San Juan, por la tercera vez, que nuestro Señor, se le apareció, a los apóstoles, bueno, pues, nuestro protagonista, San Bartolomé, también, fue testigo, de ese momento, según, la matriología romana, él predicó, en Armenia, y ahí, murió Martí, todavía, con vinda, ¿sabe qué le hicieron? ¿Por qué fue Martí? Porque, le arrancaron la piel, y además, fue decapitado, por el rey, Astiajean, Astiajean, y según la tradición, ese martirio, ocurrió, en Habanópolis, allá en la costa, del mar Caspio, después de haber predicado, también, en la Mesopotamia, haber predicado, en Pesta, haber predicado, en Egipto, se dice, que para, el siglo, segundo, se encontró, en la India, un evangelio, de San Mateo, atribuido, justamente, a San Martolomé, el apóstol, y que estaba escrito, en Hebreo, y se dice, que dicho evangelio, por supuesto, que es un evangelio, apótico, y por eso, seguramente, muchos de nosotros, no lo conocen, se habla, de que las reliquias, de San Bartolomé, apótico, según la tradición, fueron enterradas, en la isla, del Ipar, eventualmente, fueron trasladadas, a Benedetto, Italia, después, a Roma, donde ahora, está en una iglesia, que lleva su nombre, Bartolomé, y se conoce, como la zona, San Bartolomé, allá por el río, aquí, bueno, la esposa, del rey, Canote, entregó, fíjense ustedes, uno de sus brazos, a Caterponio, en el siglo, decimoprimero, por eso, es que la iconografía, a San Bartolomé, en la apóstol, se representa, con una barba, con un libro, y con un cuchillo, que es el que representa, utilizado, para el martirio, saben ustedes, o han visto, algunas de estas imágenes, ¿quién conoce, las imágenes, de San Bartolomé, lo vieron, que lo puse, lo vieron, que lo puse, ahí, en donde hice, la invitación, para que participaran, bueno, ese libro, es la barba, y es el cuchillo, que representa, su martirio, ahora, los retratos, suelen mostrar, a San Bartolomé, con ese libro, y ese cuchillo, de su llave, pero a veces, lo podemos encontrar, como un retrato, sin pie, o de pie, con el libro, en la mano, un demonio, negro, que está encadenado, por eso, por eso, es que, dice, que también, se le invoca, en esta lucha, contra el enemigo, hola, Juanita Mancilla, Alberto Cabral, Gabriela Quiñones, gracias, por sumarse, a esta transmisión, María Catalán, mucho gusto, muchas gracias, de verdad, que se está sumando, a la transmisión, estamos transmitiendo, en vivo, está nuestra amiga, Solita, ya también, en pantalla, y en pantalla, tenemos, la imagen, de la ruta, guadalupana, bueno, es una imagen, guadalupana, de la ruta, del 12 de septiembre, y está la tóngola, porque en el 833, 38, 30, 0, 9, tú, puedes, formar parte, de un donativo, en solo, de 5 dólares, así que, mucho, mucho, nos ayudará, María Catalán, buenos días, bueno, entonces, nuestro Señor, Jesucristo, nos llama, a cada uno, de nosotros, tal como lo hizo, con San Bartolomé, para entregar, nuestra vida, toda nuestra, pasión, un pro del Evangelio, el pro de la oración, por los que, como hoy, decimos, a lo mejor, está pasando, enfermedades, nerviosas, el pro del amor, al Cristo, y, le vamos a pedir, a San Bartolomé, que ayude, en estos momentos, a todos los cristianos, a ver, en ese ejemplo, del martirio, y del testimonio, heroico, de la perseverancia, ante las dificultades, esa fidelidad, ante la vida, este valor, ante la timidez, que podamos nosotros, tener, como una parte, de lo que tiene, este apóstol, San Atanael, para con el Señor, y que el Señor, le dio una humildad, ahora, ¿qué te dice a ti, ese apóstol? Miren lo que yo dije, vamos a pedir, ayuda, a San Atanael, por todos los cristianos, que en estos tiempos, podamos tener, una pequeña, última parte, de lo que él tuvo, para ser perseverantes, en estos momentos, de dificultad, para ser, fieles, en los momentos, de la duda, para tener valor, en los momentos, de la timidez, y también, por supuesto, la oración constante, el amor, y la pasión, por nuestros señores, ahora, yo he hablado bastante, y antes de entrar, a la oración, dije, ¿qué te dice a ti, San Bartolomero? A ver, Celia Hernández, compárteme, Álvar Cabral, compárteme, Gabriela Quiñones, María Catalar, Margarita, Noemí, María de Jesús, muchas gracias, a todos ustedes, y gracias, por los que están, comunicándose, en el 833, 888, 3009, y gracias, por los que ayudaron, en este pasar, pero dígame, ¿qué te dice a ti? Entonces, es el momento, en donde ahora, yo, hablar a ti, espero tu texto, y soy linda, que la tengo ahí en pantalla, a lo mejor, desde tu punto de vista, nos puedes decir, ¿qué un Espíritu Santo, te enseñó esta mañana? Soy linda, ¿qué te enseñó a ti? Pues, en primer lugar, aprendí, que nunca acabamos, de aprender, que todo el tiempo, hay algo nuevo, que nos va a sorprender, la historia, de Natanael, fue para mí, algo, bien fuerte, porque yo nunca había oído, nada, de él, es la primera vez, que yo, oigo algo así, y me parece, que, es un ejemplo, a seguir, muy grande, para que el Señor, nos inspire, a seguir adelante, especialmente, ahorita, tanta gente, que se está, poniendo nerviosa, con todo esto, que estamos, estamos pasando, y, todos ellos, se pueden, encomendar, encomendar, a San, a San, a San, a San, San Bartolomé, San Bartolomé, para que, el Señor, nos siga, ayudando, y nos siga, guiando, y cuidando, y también aprendí, que, todos los apóstoles, tienen un, un ministerio, todos los apóstoles, traen, traen algo, que darnos, lo único, que necesitamos, es ponernos, a estudiar, las vidas, de todos, y cada uno, de ellos, para saber más, eso, es lo que yo, yo diría, que es muy bonito, saber, de todo, lo que podemos, recibir, de ellos, a través, de, a través, de, de las, de estar leyendo, sus historias, y saber, lo que ellos, sufrieron, porque ellos, sí sufrieron, por, por el Señor, Jesucristo, para que, eso, es lo que, y gracias, Solita, por, no, es la cárcel, a ver, estoy, compartiendo, una imagen, de San Matanael, a lo mejor, no se ve claro, ahorita, voy a tratar, de clarificar, esta imagen, porque la tengo, pequeña, y la estoy poniendo, en pantalla, pero, miren, esta imagen, qué representativa, se están dando cuenta, ahí está, un poquito más grande, disculpen ustedes, que no, agrande tanto, la pantalla, no quiero mover mucho, porque estamos, en muchos sitios, a la vez, haciendo la conexión, pero miren, en la imagen, que se ve, él, ven, qué representativa, es como lo están, destruyendo, en su brazo, izquierdo, por eso, se ve, sin piel, se dan cuenta, sin piel, entre, porque ahorita, ya voy a quitar, la imagen, para mostrarles, otra imagen, de la iconografía, como, esto es representativo, de lo que fue, su martirio, su barba, está detenido, le están, quitando, la piel, hay un ángel, y si no me equivoco, yo no soy, muy de una experta, pero parece, que lo que lleva, el ángel, pudiera ser, algo así, como una corona, ¿no? y esto me hace, pensar, de los mártires, así que, ahí están, atrás, los guardias, pero, esa representación, es bastante, descriptiva, en cuanto al hecho, de cómo, le están, quitando, la piel, por eso, es, el martirio, de San Natanael, el apóstol, y ahorita, les voy a cambiar, la imagen, les voy a poner, porque, hay varias imágenes, de San Natanael, como yo decía, hay algunas, que lo representan, con la barba, con el cuchillo, con el libro, ¿verdad? Dice María, de Jesús, yo recuerdo, que Jesús, me conoce, conoce, lo que hay dentro, de mi corazón, y que como Natanael, solamente, tengo que reconocer, quién es Jesús, el hijo de Dios, hay excelente, enseñanza, muy bien, efectivamente, así como, tu compartir, es muy importante, Solita compartió, y a la vez, el compartir, de ustedes, nos permite, aprender a nosotros, y lo que tú dices, María de Jesús, es muy, muy valioso, déjenme, les voy a buscar, otra imagen, de San Natanael, hay una, que también, me gusta, muchísimo, voy a tratar, de amplificarla, a ver si ustedes, la alcanzan a ver, esta imagen, me gusta, porque está, con el libro, con el libro, ahorita, se las voy a poner, a ver si la alcanzan, a ver, denles unos segundos, porque a veces, se retrasa, un poquitito, la imagen, pero ahorita, la van a ver, en esta imagen, es exactamente, la imagen, que yo describí, hace unos minutitos, la imagen, de San Natanael, con la barba, espero que ella aparezca, ahorita, ahí está, me parece, que ya está, frente a ustedes, miren, cómo está, la barba, está, el libro, obviamente, estamos pensando, en los hematuerios, qué es lo que tiene, en su mano derecha, qué es lo que tiene, en su mano derecha, lo identifica, la solita, qué es, parece un cuchillo, exactamente, qué es, el cuchillo, exacto, es el cuchillo, que lo representa, parece, que ahí, está, mi nombre, que tapa la imagen, no te pido, lo muevo, Adrián, tú mueves, el nombre, parece, que el nombre, de Gloria Coronado, tapa la imagen, de una imagen, que yo tengo, al frente, ahorita, Adrián, nos va a hacer el favor, de mover un poquito, el nombre, para que puedas ver, el rostro, de San Natanael, con más claridad, si lo ves al frente, Adrián, o, yo tengo que mover, la imagen, tú dime, con mucho, mucho rato de hacer, pero, esta imagen, a mí me gusta muchísimo, porque, es también, muy clara, es muy representativa, la que vimos, hace, ahí está, Adrián, quitó, el nombre, de Gloria Coronado, y ahí está, además, el color, me gusta mucho, ese color, como amarillo, tiene bastante, como, brillo, a, bueno, a mi parecer, ¿no? A mi parecer, no sé, tú, ¿qué opinas? Me dice María de Jesús, ya se alcanza a ver bien, gracias, María de Jesús, espero que lo estén disfrutando, yo lo estoy disfrutando muchísimo, ahí está, Natanael, con el libro, con la barba, y con el cuchillo, que nos representa, el martirio, el martirio, ¿se dieron cuenta? Oye, Tony Pares, hola, buenos días, buenos días, ahí está, muy bien, ¿cuánto tiempo nos queda, Adrián, para saber, si tú tienes que saturar, nos vamos a pausa, para que nuestros amigos, se lajen, ya nos quedan cuatro minutos, pues, entonces, ya vamos a prepararnos, para la oración, vamos a prepararnos, para la oración, nos quedan cuatro minutos, y voy a quitar esta imagen, espero que ya la hayan visto, porque ahora, nos vamos a preparar, para la oración, qué mejor momento, para que si tienes, oportunidad, que puedas tomar, para la oración, vamos a pedir, a San Bartolomé, que nos ayude, que nos ayude, en esta oración, a San Bartolomé, para enfermedades, nerviosas, o en momentos de crisis, o para curar las enfermedades nerviosas, o en los momentos de la crisis, están listos, para que las, para que hagamos la oración, ahí tiene Adrián en pantalla, una, mire, me ganó, ya puso en pantalla, Adrián, una oración, se lo agradezco muchísimo, la iba yo apenas a poner en pantalla, listo, ahí está en pantalla, todos juntos, la vamos a hacer, en estos minutos, tu hermano, en nombre del Padre, en nombre del Hijo, y en nombre del Espíritu Santo, Amén, le pido a mi Señor, que nos ayude, en estos momentos de crisis, de toda la comunidad, para que todos juntos, por intercesión, de San Bartolomé, apóstol, de nuestro Señor Jesucristo, podamos traer, a todas las personas, particularmente, quienes nos han pedido, una oración, para mantener la calma, que decimos todos, oh glorioso, San Bartolomé, apóstol del Señor, que se dirigió a ti, con un gran elogio, llamándote, una persona sin engaño, y te dio una señal, de que él era un hijo de Dios, y rey de Israel, concédenos la gracia, de ser siempre inocentes, y más como palomas, al mismo tiempo, ayuda a nuestra tenue, a su don de la fe, para ver la mano divina, en los acontecimientos, de nuestra vida diaria, en nuestro, que podamos discernir, los signos de los tiempos, que llevan a Jesús, en la tierra, y con el tiempo, unirnos a él, para siempre, en el cielo, vamos a pedirle, a nuestro Señor, que nos ayude, por todos aquellos, que están pasando, enfermedades, enfermedades, nerviosas, los que están, en nuestro corazón, los que se encuentran, ansiosos, todo esto Señor, te lo pedimos, en nombre de Jesucristo, por intercesión, de mamita María, pero especialmente, en este día, con ayuda, de tu apóstol, San Bartolomé, San Natanael, ayúdanos, ante estas dificultades, y crisis nerviosas, ayúdanos, y ayuda a aquellos, que tenemos en el corazón, que se encuentran, deprimidos, nerviosos, y o tristes, San Bartolomé, todos, Solita, decimos, ruega por nosotros, ruega por nosotros, muchas gracias, Solita, hasta la próxima, un abrazo, hijita, rato te hablo, gracias, yactos, mi madre, y, mayor, dream, ciencia, p AMD,